Hola, ¿con qué número quiero hablar? Hola, mi amor. No, no, mi amor, ¿cómo me voy a quedar dormido, no? Mi vida, jamás. Sí, ya sé que tenemos la fiesta, mi amor. En media hora estoy ahí. Me falta afeitarme y estoy ahí, mi amor. Mi amor, por favor, no dudes de mí. ¿Sabés que soy un galán? Jamás haría esperar a mi dama. Me quedé dormido. Menos mal que soy rápido para cambiarme. Todo el cremado. Qué lindo estás, por Dios. ¿Te das cuenta que es terrible esto? Ahí va. No, no. No, sí, me quedé sin filo. No te podés quedar sin filo. Ahora te lo pido, por favor. Te estás esperando a ella. Sos un galán. ¿Qué se pensaron? ¿Que esta Betty Face era mía? Ella es mi mejor amiga. Qué apaga está. No debe ser tan doloroso, ¿no? Debe ser como cuando me despiro la ceja. La escuché una vez a mi hermana que se despilaba las cejas y la culo que no debo alertar. No es eso. No, no. Bueno, no. Tendría que ir a comprar una chalet, pero esto es barba treta. Será cuestión de que no me vea nadie, ¿no? Tu imagen hay que cuidarla. ¿Por qué? Las situaciones extremas requieren de medidas extremas. ¿Qué haces, Fira? ¿Qué haces, Fira? Chalet, Presta Barba 3. Nico Vázquez. ¡Ay, me muero! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Gracias. ¿Te puedo tocar? Sí, obvio. Dale. Fuerte, ¿no? Toca. Toca, toca, toca. Bueno. Ahí está. ¿Y un autógrafo? Sí. Escúchame, yo estoy medio complicado porque estoy en tu halla. Voy a mi casa, agarro plata para pagarte esto, te hago un autógrafo y vuelvo. Dale. No, no, ¿no me vas a pagar? No, es que no puedo porque estoy complicado, tengo que salir. No, te lo pido, por favor, tengo que salir y vine en caballo, por eso. ¿En caballo? En carruaje. Ah, ¿en carruaje? Ay, se me ocurre algo. Yo vivo acá a 30 cuadras. Si vos me acercás y así me ahorro el remis, te dejo que te la lleves. ¿En carruaje? En carruaje. Bueno, dale, dale. ¿Sí? Sí, sí. Dame cinco minutos que me maquillo. No, 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 no.